Quiero preguntarte a ti de cómo te cambia la vida, Mirka. Tú estabas aquí de presentadora de Primer Impacto. Me acuerdo que te habían ofrecido trabajar en ABC en inglés, en Good Morning America, el programa el sábado y el domingo. Y de momento conoces a Luis Miguel y tú dices, no, voy a dejar todo esto por Luis Miguel. No, eso es mentira. Eso lo voy a decir definitivamente. O sea, yo no sé, porque tú sabes que las cosas se perpetúan y las mentiras se continúan. Y eso no es cierto. Nada tiene que ver. Yo no me fui de Univision, no tiene nada que ver con Luis Miguel. Para nada. Fue una decisión que yo tomé por situaciones de contrato y luego yo me quedé dos años más haciendo mi propio programa en exclusiva con Mirka de Llanos. Así que yo había cumplido 10 años de trayectoria en Primer Impacto y yo realmente quería abrirme las puertas a hacer otros tipos de programas. Pero fue cuando conociste a Luis Miguel que fuiste a viajar con él. No, 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 espérate. Yo viajaba cuando tenía mis vacaciones. Y en los fines de semana cuando yo no tenía a mi hija. Yo no me fui así de un mes o dos jamás. Yo me iba de una semana o si tenía unos varios días. Pero lo que hace todo el mundo cuando está trabajando. Así que eso no es cierto. Una pregunta. ¿Has podido hablar con Luis Miguel otra vez? ¿Tienes contacto con él o no? Realmente eso, no vinimos a hablar de eso en este momento. Pero ¿sabes qué? Yo a él le deseo lo mejor del mundo. Pero tú mandaste una foto, pusiste una foto con Luis Miguel hace un ratico. ¿Yo? ¿Puedes mover la foto que puso con Luis Miguel? Ah, en el American Airlines Arena. Todo el mundo sabe que eso es una foto de él en el American Airlines Arena. Pero tú la pusiste en tu... La puse la semana pasada, pensé que era... Sí, la habli, porque lo vi, claro. Que era una foto interesante, fue la semana pasada. Ahí también hay muchos otros artistas. Pero pusiste la de Luis Miguel en el concierto. ¿Y qué fue lo que puse? Miren con quién me encontré. Ah, claro. Espérate, espérate, Raúl, espérate. Yo busqué esta foto y tú la habías quitado. No. ¿Está puesta en tu Instagram? No, recuerda que eso es en el story que dura 24 horas. Ah, que lo puso en la historia. Solamente. Ah, ok, me dieron la información. Para saber... Yo la estaba buscando y pensé que era... No, yo la puse en el Instagram story porque yo fui... Cuando llegué aquí la semana pasada, fuimos a ver allá lo que es el American Airlines Arena, donde voy a estar presentando el programa. ¿Lo voy a estar contigo en la foto? Me reuní con la productora y entonces vi eso backstage y dije, mira, qué cómico. Mira con quién me encontré. Él viene en concierto ahora. Él viene en concierto ahora. ¿Tú has ido? ¿Me vas a invitar? Yo te invito. ¿Quiénes? Vamos, vamos a montar. Pero tú has ido a algún concierto. No, tú sabes que no he ido a ningún concierto. No, pero ¿sabes qué? Mira, Raúl, vamos a poner los tres. No, pero ¿sabes qué? Toda la nueva producción de él está fabulosa, lo he escuchado y me parece impresionante, así que le deseo lo mejor del mundo. Entonces, ¿no te volviste a casar otra vez? No. ¿Tienes novio ahora? No, no tengo novio. ¿A quién extrañas más, a Luis Miguel o a mí? Dios mío. Ay, Raúl, qué preguntas. Yo creo que mejor hablamos de premio a lo nuestro a los 30 años, ¿no les parece? Dios mío. A ver, esto no fue mi idea. Mi vida está vacía con una copa sin vino. Me dajo otra oportunidad para montar en mi yate. Pero ¿qué le pasa? No sé que tú me extrañas. Pero ¿qué te pasa? Tranquilo. Señor, Mirka se queda con nosotros y el pequeño Miguel también. La volvamos con más del Gordo y la Flaca.